Guachalomo, asado carnicero, punta picana o lomo Cortes tradicionales para la parrilla y altamente consumidos durante fiestas patrias Pero a la hora de comprar, ¿realmente sabemos si el corte que nos venden es igual al rotulado? ¿O que no nos están pasando vacuno, por ejemplo, por otro animal? No sabríamos saber si nos confiamos en la marca Bueno, hay que verificar bien los etiquetados Para el que tiene conocimiento un poco de carne, sí, efectivamente, es más fácil poder reconocerlo Lo que tenemos que fijarnos, ¿no es cierto?, siempre en los cortes al vacío nacional o importados Y que son reembasados en el local En cinco puntos importantes, principalmente el nombre del corte, la categoría, el país de procedencia y la fecha de faena Desde el punto de vista del engaño, ahí se asegura que efectivamente el corte corresponde a lo que indica la norma Para evitar malos ratos de este tipo durante estas fiestas patrias El servicio agrícola y ganadero se ha desplegado en diferentes puntos de venta de carne de la región Siempre llamando a los consumidores a hacer sus compras únicamente en el comercio establecido Y lógicamente, indudablemente, no hay que comprar en ese tipo de locales Y por supuesto, hay carne muchas veces que andan vendiendo en la calle en forma absolutamente clandestina Tampoco habría que comprar, no solamente por el riesgo del engaño del corte, sino que también desde el punto de vista de salud pública Pero el asado no se come solo El pipeño y la chicha son otros manjares populares de esta festividad Aunque no exentos de riesgo Es por eso que el estado de estos tragos es otra preocupación por estas fechas Los alcoholes deberían estar bajo ciertas normas de potabilidad y de genuinidad Eso es lo que hoy día estamos haciendo a través de una toma de muestra Y en particular, en esta fecha, nos interesa que el consumo principalmente de pipeño y de chicha Que consume las fiestas patrias de la población, cumpla la reglamentación vigente Así que, ya sabes, es importante preocuparse del estado de carne y tragos en estas fiestas patrias Para así evitar que a la falta de celebraciones y a la distancia social obligatoria Se le suman problemas innecesarios a la salud Así que, ya sabes, es importante preocuparse del estado de carne y tragos en estas fiestas